FUERTE RUIDO CHE! FUERTE RUIDO CHE! Estos raperos a mi no me pueden piensan que tienen el estilo y les duele por eso ahora no pueden vienen a rapear y se van porque pierden y ahora no pueden era 4x4 acá yo entro con los combos y a sus topos yo los mato entro re tranquilo hacemos un debate, tengo el mando un bate y a las entierro este danque vengo si yo acá yo lo intruso si sos un gigante mi no poder sos un iluso yo soy muy bueno guacho, soy sombrío frío como ruso, no compito me da lastima, sería un abuso tengo que ser a él, no por arrogancia sino porque yo también en mi vida tuve una infancia si sos un gigante si sos un gigante si sos un gigante este bobo no se que se hace sería un abuso si te mato te vas, me voy para la cárcel este bobo no habrá como poder porque yo te puedo matar tranquilamente y me tiras al chile es porque lo huevo no le da acá yo tengo el flow que me sobra y es verdad, te voy a partir a la mitad, hablan de la infancia y en tu infancia te pegaba hasta tu paz no, si así lo agarro con rap muy bueno que lo alquililla te digo a vos Gil, rata de la alcantarilla si así siempre lo arrebata vos hablás de la infancia y seguís viviendo gata entonces te digo mi hermano que solamente no hablas de mi padre si a vos sabemos que para venir a vos hoy te tuvo que dar permiso a tu madre entonces solamente vos diciendo no digas rata de la alcantarilla si sabemos que vos sos mi padre hey, a este se le pasa la hora hey, si porque este este ahora si demora no me puede ganar le gano a estas personas porque te puedo seguir vivo pero te bodice ahora yo, hablan de la hora miramos esta aurora tengo todo el estilo que le gusta a la señora o sea tu madre no hablamos de tu padre si sabemos que siempre sos el cambio, cambio eh, eh, eh No hable de los demás, no hable de demás, que tu infancia fue pura inventa. ¡CIO! ¡Eh, Loco, un fuerte aplauso, vieja! ¡CIO! ¡Arriba la fe! ¡CIO! ¡Todos juntos! ¡A la cuenta de... 3, 2, 1! ¡Pasa acá ese agua, chico! ¡Un aplauso, chico!